...palestinas que se encuentran sobre el terreno de juego ahora el abrazo entre la cantante y el viceprimer ministro israelí Simón Pérez mientras como decimos, pues aprovechan los chavales para disponerse en otros puntos del terreno de juego que se encuentran en excelentes condiciones y estamos ya viendo al combinado andaluz saltar al terreno de juego Calatayuz al frente, el hombre que va a estar defendiendo de principio la portería del combinado andaluz de nuestra selección sigue todavía entrando muchísimo público en este estadio hay que tener en cuenta que no es fácil, pues ha provocado los clásicos embotellamientos mientras los equipos van tomando posiciones en la zona de banquillos todavía no han pisado el terreno de juego los dueños del CESPE son más de 600 pequeños, 600 niños cada uno con un globo blanco en su mano que van a formar la palabra PAZ el público que les aplaude el lema en el terreno de juego is possible en inglés es posible fútbol por la paz en el momento en que saltan ahora sí al terreno de juego encabezados por el cuarteto arbitral los componentes de los equipos iniciales de la selección de Andalucía que dirige José Enrique Díaz y del combinado de la paz vamos a preguntarle, María Antonio, vamos a preguntarle a Israelevich que sé que habla perfectamente el castellano este es un momento importante para vosotros, ¿no? seguro, la verdad que es muy importante y queremos agradecer también el apoyo a toda la gente que vino a esta fiesta muchas gracias es uno de los integrantes del banquillo de este combinado palestino-israelí que como decimos pues está disfrutando de esta gran fiesta que se va a vivir esta noche en la capital Andalucía es un delantero nacido en Argentina pero de origen israelí y que de hecho no va a jugar de salida pero sí lo va a hacer en la segunda parte según nos ha contado antes del encuentro este jugador, Israelevich nacido como digo en Argentina y que evidentemente habla perfectamente el castellano ahí están los jugadores de la selección andaluza también los de la selección de la paz el fisting mientras al fondo se va formando con esos cientos de pequeños la palabra paz en el terreno de juego con el himno de la alegría de fondo y tenemos que reseñar también que habrá un niño y una niña que tendrán un especial protagonismo en todo esto porque van a saltar al campo pues con un balón una pequeña jaula ¿no? con forma esférica en donde se encuentran unas palomas que van a saltar dentro de unos minutos y Michel Platini también dispuesto ya a acceder hasta el rectángulo de juego este grandioso futbolista que será el encargado de realizar el saque inicial se produce la suelta de globos en este momento un momento altamente emotivo miles de globos al aire al aire del cielo de Sevilla los pequeños formando esa coreografía que va a terminar como van a poder ver perfectamente con la palabra paz en el centro geométrico del terreno de juego ahí está Alcus por la democracia y el diálogo son dos entidades que desde hace años están buscando una solución pacífica y democrática a través del diálogo para el conflicto de Oriente Medio también están en la organización la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Fútbol llevan estos cuatro organismos bastante tiempo varios meses trabajando en conjunto para hacer de este partido por la paz un evento que tenga la mayor repercusión mediática mundial posible de hecho el partido va a poder ser visto en muchísimos países sobre todo del entorno de Oriente Medio donde en Israel y en Palestina concretamente el fútbol es de los damnificados por el huracán Mitch aquella vez se recaudaron unos 20 millones de las antiguas pesetas que fueron destinados a una asociación de ayuda a las víctimas del huracán en este partido toda la regulación irá destinada a los fondos de formación del Centro Pérez por la paz y por esa asociación que hemos comentado al PUT el objetivo es ofrecer a los niños y jóvenes parecidos en Israel es una educación basada en la convivencia pacífica no es el primer partido que juega este equipo en la paz el año pasado en Roma jugó el partido por el corazón también el año pasado disputó en Múnich contra el Bayern de Múnich el partido por la paz y el partido por la paz de Barcelona que se disputó también en noviembre del año pasado del 2005 sí, estamos aquí en el campo vamos a ver si podemos dialogar un segundito con José Enrique Díaz con el seleccionador andaluz que está viviendo sin duda unos momentos emotivos ¿no? sí, bueno ya hemos comentado que el partido tiene un simbolismo grande ¿no? qué duda cabe de que es la fiesta del fútbol andaluz pero con el significado especial de lo que significa el que la bandera de Palestina y la estrella de David puedan estar juntos ¿no? tiene algunas bajas la selección para el día de hoy ¿no? bueno, sí el año pasado conseguimos que todos los que hicimos público en la convocatoria estuvieron este año hemos tenido algunas bajas bueno, pues la de Diego Tristán el Mallorca en tiempo y forma comunicó que no cedía al jugador Sergio Ramos es un problema de tobillo y luego tenemos la de Joaquín con el Valencia que ese es un tema de análisis que bueno ya en su momento pues hablaremos Sanrique muchas gracias que esto empieza muchas gracias las manifestaciones del seleccionador andaluz estaba hablando de la reflexión por el tema de Joaquín porque hay cierto malestar porque dicen que el Valencia lo ha hecho el Mallorca en este caso el Valencia pues no había mandado ninguna comunicación oficial para decir que Joaquín finalmente no iba a integrarse en el combinado andaluz bueno, ahora entramos en detalle con José González sobre ese particular acaban de ver el saque de honor del partido que han efectuado al Alimón aunque solo uno ha tocado el balón Michel Platini y Simón Pérez ha sido este último el protagonista principal del saque de honor hombre Platini parece que debe tocar mejor la pelota pero Simón Pérez no lo ha hecho mal si me ha llamado la atención como ha bajado la pelota Platini se lo ha visto que sabe de que va esto la verdad es que bueno es realmente bonito pues ver que la gente importante del fútbol pues sigue dentro de él y aportando como es el caso de Michel Platini vamos a entrar ya